¡Grabamos! En Catamarca nací y esta tonada yo llevo Por más lejos que yo esté, nunca yo me olvidaré Patrona Virgen del Valle, siempre a mí me cuidaré Que yo te llevo en mi pecho, por siempre te cantaré Virgencita del Valle, nunca yo te olvidaré Virgencita del Valle, tu imagen en mi pecho yo la llevaré Vamos, vamos La Palma todo, cada 8 de diciembre está invitado todo A la fiesta de la Virgen del Valle que se hace Catamarca Vamos, vamos, vamos para toda la gente de San Martín y Atlético La Palma, vamos, ahí va, ahí va, ahí va Yo me crié en la calle y tú a mí me cuidaste Y ayudaste a los niños, a los niños de la calle Te llevo siempre en mi pecho, te tengo en mis pensamientos ¿Cómo dejar de nombrar? ¿Cómo dejar de nombrar? Si soy vieja, catamarqueño Virgencita del Valle, nunca yo me olvidaré Virgencita del Valle, tu imagen en mi pecho yo la llevaré Virgencita del Valle, tu imagen en mi pecho yo la llevaré Tu imagen en mi pecho yo la llevaré Tu imagen en mi pecho yo la llevaré ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video.